Muy bien, como el señor Flaco ya sabe. Entonces esta ley se va a estar tratando entre el 20 y el 24 de este mes para ver si se aprueba o no. Hay una cosa que es muy pero muy preocupante de esta noticia y es que muchos países parece que se han dejado comprar el voto por Japón. Así que atentos porque la verdad es que lo bueno es que precisamente no se dejen... Claro, ¿sabes cuáles son los países, Julio? Mira, yo le quería aclarar también a los chicos con respecto a esta noticia que Julio me estuvo comentando antes. Que los países, mirá, mirá cuáles son los 10 países que apoyaron. San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda, Domínica, Guinea, Granada, Santa Lucía, Sankitsi Nevis, las Islas Salomón, Panamá y Marruecos que son los únicos dos países digamos que son importantes, son fuertes. Pero que son países que necesitan plata. Los otros países, claro, son países subdesarrollados a los cuales Japón les puede comprar muy fácilmente el voto. Y son islitas pequeñas que no es, digamos que no es relevante con respecto a la población mundial que está en contra de la casa de ballenas. Hay tantos peces en el lugar para comer que los muchachos de Japón, la verdad, con esto de comerse a las pobres ballenas, bueno. Y bueno, esta fue la noticia que encontró Julio por ahí y estaba muy buena. Dale, tenemos la dirección para mostrar de la página que Juliana mostró. Bueno, ya la habíamos puesto en el aire, ¿verdad? Ahí está en pantalla. Federico dice, hola, soy Federico desde La Plata, tengo 12 años. Y sobre el tema del día, creo que algunos dicen se zarpan con la sangre y creo que eso los hace adictos a esos juegos. Me gustan el Counter Strike, el SIG dice, Read Alert 2, dice besos a todos los que me conocen y a la producción. Muy bien, nos quedamos. Todavía queda un bloque más de Zona Virtual, así que vos conectate ya mismo. Ya estamos de vuelta. Zona Virtual. Zona Virtual. Es guerra, ¿me entendés? Que tiene un alto contenido de guerra. Tengo un problema con el chat porque no me está cargando, pero de todos modos está Juan Pablo Buquet, que sabe mucho del tema. Bueno, ahí está, a ver si lo tenemos a Juan Pablo Buquet, que en un ratito más nos va a estar mostrando el Close Combat 5, ¿eh? Bueno, en un reto más para todos los usuarios de Palm, los que conozcan las Palm, ¿viste? Esas computadoras de mano, las chiquititas. Te voy a estar mostrando un teclado virtual. ¿Te imaginás vos un teclado ahí en el aire? ¿Con la Palm? Sí, un teclado así. Suponete que vos puedas poner tu teclado en la pared. Ah, bueno. ¿Le gusta? Después se lo ordenó más y lo voy a estar mostrando. Bueno, estamos acá con Julia, con nuestra amiga Julia. A ver, contanos, Julia, ¿qué estás haciendo? Estoy ya está en mi casa haciendo una tarea, viendo zona virtual como siempre. Uy, qué bueno que compartamos siempre las tareas de hacerlas con zona virtual. A ver, hablemos un poquito sobre el tema del día. No sé si alguna vez ha jugado Julia, que puede ser videojuegos que tengan que ver con guerras que son verídicas. O sea, como por ejemplo la de mi país o lo que pasó acá en Argentina con las Islas Malvinas. ¿Qué pensás de esto? Eh, no, yo nunca jugué por el cambio azul de guerra, no me gustan a mí. Pero los juegos de guerra para mí es que están buenos, pero no los que se refieren a lo de realidad, a lo que pasó. Me parece muy bien tu opinión. Claro, porque hay gente afectada dentro de eso, ¿no? Sí. Bueno, a ver, contame una cosita, Julia. Sí. ¿Tenés preparada la consigna de la audioconferencia? Sí. A ver, ¿a quién vas a invitar? A una persona que hace en mi colegio a una señora, Julia. ¿Una profesora o algo así? ¡Guarda y atenta! Sí, sí. ¿Sí? ¿Se puede decir el nombre de la profesora de...? Carolina se llama. La profesora Carolina, iba a dedicar esta imitación. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Y qué materia da la profesora Carolina? No, 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 no es mi profesora, pero viene a veces a saludarnos. Ah, muy bien. Un beso a ella, la profesora. Quiero que mandes saluditos, Julia. Bueno, le mando un saludo a Nicolás Simprin, que creo que lo conoce desde el chat. Sí. Y a todas las chicas del séptimo grado de la Escuela Argentina Modesto. Ah, bueno, ahí le mandamos un beso enorme a tus amigas y que estés bien, Julia. Chao. Ahí está, pantalla plena, dame que vamos al chat. Catamarca dice, aguante, Chopper. Julia, estás re fuerte. Joel dice, Chopper, regalame la fubu. No, no se la regaló, ni ahí no se consigue. Dale, Joel dice, Chopper, regalame la fubu también. A ver, Juanma dice, Chopper. Korn dice, hagan un torneo de Age of Empire 2. Bueno, un abrazo para Korn, que ha vuelto el amigo al chat. No se me caiga mi amigo Chopper. No, no me caiga. A ver, sacame el chat que lo voy a refrescar un poquito. Vamos a volver a ingresar porque hay mucha gente ingresando que me parece muy, pero muy piola darle la posibilidad a todos los chicos de que entren. El último soldado dice, hola, chicos. Korn dice, Julia, está re fuerte. Samurai. Gracias. Dice, hagan un torneo de Age of Empire 2, dice. Bueno, pasaba Elías, hola, me llamo Elías. Santi, Luciana y María, manden saludos. Majo dice, por favor, quiero conocerlos y enseñarles a bailar a Chopper. Elías dice, hola, me llamo Elías, me quedo espiando un poco del chat. Perdón, ¿qué quiere decir eso? ¿Que yo no sé bailar? Y usted aquí dio basto ejemplo de si sabe o de si no sabe. Por favor. Yo no le voy a decir si sabe. Yo sabés dónde aprendí a bailar en el Chisholm de Chocolate y de Londres. ¿Dónde, negro? En el Chisholm de Chocolate y de Londres. ¡Ladry! Aprendí a bailar ahí de una forma espectacular. En cualquier momento les voy a traer los zapatos de tap y voy a bailar tap. Tap, 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 tap. Bueno, a ver, che, lo que les contaba hoy, de la pal y un teclado virtual. Vení a mostrar esto porque es alucinante. Bueno, parece ser que dentro de muy poco, en el avance de la tecnología con respecto a los accesorios para computación, va a salir un teclado virtual, un teclado láser. Sí, se proyecta un teclado con el clásico tecladito de las pal y uno va a poder, digamos que, tocar, eh, tocar ese haz de luz, acá como lo vemos, eh, ir escribiendo en su palm. Bueno, está muy, muy bueno esto, eh, bueno, es una noticia más que interesante, más que piola, imagínate qué bueno, eh, si tenés internet lo vas a poder ver en esta dirección que está saliendo en pantalla ahora. Hola, y bueno, mirá vos a lo que hemos llegado, eh, a que dentro de unos poquitos meses nada más estemos teniendo teclados virtuales. Ok, y aquí estoy para despedirme de mi amigo Juan Pablo Buquet, que, bueno, aquí, ¿qué estábamos viendo, Juan Pablo? Aquí estamos viendo el Counter Strike, famoso Counter Strike, que es un punto intermedio de todos estos juegos de guerra, como decían... Como está en el medio, ahí. Claro, porque tiene armamento realista, pero no trata sobre ningún conflicto actual, entonces no hay víctimas. Muy bien, no hay víctimas reales. Como conclusión final, ¿qué me decís? Así, cortito, dale. Que, que nada, que los juegos de guerra, igual que las películas, son una necesidad para mantener la memoria viva, pero que hay que medirlos, los padres tienen que cuidar que hacen sus chicos. Hay que cuidar a los chicos y cuidarse uno mismo. Gracias, Juan Pablo, hasta la próxima de Juli. Bueno, nosotros vamos a decir el tema de mañana para que los chicos lo piensen y nos cuenten. ¿Estará bien que los padres le enseñen a manejar a los chicos cuando son menores de edad a conducir? Vamos a ver ustedes qué piensan y si realmente conducen. Ahí está, bueno, mis queridísimos amigos, nos vamos a ver mañana a las 11 de los 3 para hacer nuevamente una... Zona Virtual. Zona Virtual. Zona Virtual. Zona Virtual. Zona Virtual. Zona Virtual.